hola hola chicos qué tal bienvenidos que tengan un excelente día el día de hoy vamos a ver una letra nueva esta letra se llama doble u como si fueran dos u pero juntitas doble u si se fijan esta letra parece se parece mucho a una que ya conocemos qué pasa si la volteamos así es como la de mateo y de matilda pero como esta letra es muy traviesa se volvió y se convirtió en una doble u como cuando estamos divertidos ok y aquí tenemos una doble u de color azul con un balón ya lo vieron está jugando al fútbol y este niño que está aquí que se parece un poquito a edwin ya lo vieron pero éste no se llama edwin se llama wilson aquí tiene su nombre wilson y a él le gusta mucho el fútbol entonces vamos a pronunciar la letra w de la siguiente manera y y para poder decir wilson lo vamos a hacer nosotros vamos a ponervitos tres veces uy 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 wilson gui y gui y gui y gui y una más la ¡Excelente! Ya tenemos las tres. Ahora, ¿qué necesitamos para esta actividad? Con nuestro color azul vamos a repasar la letra. Pero primero lo vamos a hacer con nuestro dedo. Desde arriba, hacia abajo, montaña y hacia arriba. De nuevo, desde arriba, vamos a comenzar arriba, hacia abajo. La montaña y subimos. Bajamos, montaña, subimos. ¡Excelente! Y vamos a comenzar a colorear. Esta parte la vamos a colorear así. No la vamos a colorear así. Tiene que ir derechito, de arriba hacia abajo. Comenzamos. Hay que cuidar todos los espacios en blanco para que se vea bonita, que no nos quede ningún pedacito. Súper, súper, súper bonito, bien coloreadito. Y, ¡oh, oh! Mucho cuidado en las orillas, ¿ok? Mucho, mucho, mucho cuidado de no salirnos porque si no nuestro dedo ya no se va a ver tan bonito. Tiene que estar preciosa. Yo sé que ustedes colorean súper bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta misma crayola? Vamos a colorear, pero de esta manera, ¿ya vieron? Así. Igual, de arriba hacia abajo. Mucha precaución. ¡Listo! Espero que no se hayan salido de la línea. Ahora, vamos con la siguiente. Ya subimos la montaña. Ahora la tenemos que bajar. Vamos a bajar la montaña. De la misma manera. De arriba hacia abajo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! Ya tengo mi montaña coloreada. Tengo hacia abajo la montaña. Ahora falta hacia arriba. Vamos a colorear la parte que es hacia arriba. ¡Listo! ¡Listo! Poquito a poco. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Un poco más. Subiendo, subiendo, subiendo. Me falta poquito. La orillita. Cuidado. 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 Y... ¡Listo! Terminamos, chicos. ¿Ya vieron cómo quedó? ¡Woo! Ahora lo vamos a pronunciar una vez más. ¿De acuerdo? Recuerden si es que es... ¡Wii! ¡Wii! Como cuando se divierte mucho. ¡Wii! ¿Ok? ¿Listo? ¡Wii! 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 ¡Wiii-l-son! ¡Wii! 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 ¡Wii-l-son! ¡Wii! 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 Tercera y última ya para irnos a descansar. ¡Wii! 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 ¡Wii-l-son! ¡Wii! 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 ¡Yay! ¡Perfecto, chicos! Le están haciendo muy bien. Quiero ver sus actividades al ratito. ¿Ok? En las fotos. Me las dejan ahí en el grupo, por favor. Los quiero mucho. Los amo. Les mando un fuerte abrazo. Un besote. ¡Wii! Y se me cuidan mucho. ¡Bye, chicos! ¡Mua, mua, mua! ¡Wii! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua!